Arriba la sangre, arriba la mujer Y la mujer es el canto, y la mujer es el canto Y la mujer es el canto, y la mujer es el canto Arriba, guapa 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 ¡Aquí está, amigos! ¡Salud, salud! ¡Aquí está, amigos! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Y las cervezas! ¡Arriba! ¡Y las cervezas! ¡Arriba! ¡Luis Carlos! ¡Y la gente de Lugo! ¡Todo el sabor! ¡Llevar, llegando! ¡Eh, eh! ¡Llevar, llegando! ¡Eh, eh! ¡Llevar, llegando! ¡No! ¡No! ¡Sein I.S. Producciones Godapod City! ¡Una cuquita yerez! ¡Una cuquita yerdadlo! ¡Una cuquita yerdadlo! ¡Una cuquita y ereg-o! ¡S Arenisotandidatos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y nos vamos a animos a celebrar juntos el tercer aniversario de los taquillos de los taquillos de arriba, es de 25.